Los vínculos entre la Argentina y la República Popular China tienen una característica muy importante. Fueron siempre de menor a mayor. Se hicieron cada día más intensos, más amistosos y más productivos. La Argentina nunca olvidará a los países que facilitaron la adquisición de vacunas para protegernos del COVID-19. Lo vamos a recordar en febrero, cuando celebremos juntos los primeros 50 años de relaciones diplomáticas. No será una fecha más. La conmemoración nos brindará, sin duda, una excelente ocasión para proyectar cómo mejoramos todavía más y en beneficio mutuo la complementación en todos los aspectos diplomáticos, culturales, económicos, comerciales, financieros y tecnológicos. El gobierno argentino desarrolla una política exterior soberana, amistosa y digna hacia todos los países del mundo, con la República Popular China tenemos por delante un sólido futuro en común. Estoy seguro de que vamos a generar más trabajo y vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Para lograr esos objetivos es necesario conocernos aún más profundamente. Por eso saludo con afecto a quienes han tenido la iniciativa de realizar el encuentro de los medios de comunicación de la Argentina y China. Los felicito.